¿Qué te idolatro? ¿Quieres que te cuente qué descubrí? ¿Qué descubriste? Que uno sí se puede morir de amor. ¿No te has hablado con un experto en el tema? No, no, no. Tú te estás matando, yo me estoy muriendo. Eso es muy distinto. Yo no estoy saliendo a la calle como una loca, ni metiéndome donde no debo, ni peleando con gente buscando que algún día estos me maten. Menos mal, ¿no? No, yo... A mí, yo no estoy buscando la muerte. La muerte va a venir a buscarme a mi casa. No, mi amor, deja de mirar tonterías, por favor, no digas eso. Pero es que es cierto, mira, desde que te fuiste yo, yo no volví a dormir, yo no volví a comer, yo no volví a vivir, yo no volví a hacer nada, te lo juro. Yo nunca me fui yo, yo nunca me he ido. ¿Quieres que te cuente una cosa? ¿Qué cosa? Yo todas las noches duermo abrazada a ti, a tus sábanas. Cuando nos separamos tú, me devolviste las sábanas que yo te había prestado, ¿te acuerdas? Ajá. Así que yo todas las noches duermo abrazada a ellas para tener la ilusión de que estoy durmiendo contigo. Porque todavía lían a ti. Usted sabe que yo siempre, 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 duermo contigo. Mira, yo cierro los ojos y entonces te empiezo a besar, y te empiezo a abrazar. Todo lo que... ¿Puedo creer que vaya a ser el amor contigo otra vez? Mira, mira, abrazar a ti. Ay, mi amorcito, pero no, no, no crees que mejor... Mira, vamos, ven. Vamos a dormir un poquito. No, yo no quiero dormir. Yo quiero besarte, yo quiero besarte, yo quiero hacer el amor contigo toda la noche. No, toda la noche, no toda la vida. Sí. Pero no, mi amor, así no. No, así no, así no. Uy, ¿qué? ¿Lo ves que no tenías? No, no, no tengo, mira. Oye, mucho egoísta. Así acabó, yo con el trago soy muy egoísta, y además es que yo estoy muy cansado. ¿Estás cansado? Uy, súper cansado. Bueno, entonces ven y te acuéstate. Exacto, vamos a acostarnos, a dormir un poquito para descansar, ¿sí? Pero cuando nos despertamos hacemos el amor. Me parece perfecto. Vale, ya. ¿Sabes una cosa? ¿Qué cosa? Que yo te extrañé muchísimo, muchísimos errores, no te imaginas. Yo no hago más que eso. Es como mi vida, extrañarte no puedo hacer otra cosa. Dame un beso. Ya, ándale. Acuéstate a dormir, vamos a descansar. Un beso. Yluido. Gracias.